1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 12 15 15 16 18 18 19 19 que llega a ocho carturas. Det här är det här. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es de Doña Viviana? Sí Doña Viviana Pulido nos trae un hermoso ejemplar otro bagre que se va a meter muy seguramente en las diez primeras posiciones de la categoría mayor peso Felipe ¿Qué vale? ¿Qué? No se me hagan No se me hagan No se me hagan Esperen, vamos a empezar esta a ver Está buena, está buena Está grande No se me hagan ¿Cuánto pesado? Que la cola quede en el aire Córralo un poquito más para acá, Tony Eso, ahí 3.1 Pero otra vez, otra vez que quede bien pesado 3.2 3.150 Esperen, esperen Ay, no quiero atrasar Eso, volteo 3.1 3.1, sí 6.2 5.3 ¿Pero como vas a hacer? ¿Pero como vas a hacer? 6.5 ¿Se me regalan un permiso? 6.5 ¿Pero tu regalas un permiso? 7.4 La miel Que barra